¿Qué pasa? Soy Florian y este es mi Polo 9N3. Pues mi afición a los coches comenzó desde muy pequeñito, desde que mi abuelo me empezó a comprar maquetitas de 1.24 y ya a partir de los 12-13 años empecé a prepararlas. O sea, mi afición de preparar coches viene desde, ya digo, desde pequeño y le compraba llantas, hacía barras, las pintaba, hacía de todo. O sea, que viene siempre desde bien chiquitín. Cuando tuve 18 años, mi primer coche fue un Polo, que gracias a él, pues tengo este también. Y fue justo ese mismo modelo, solo que en cinco puertas y actualmente lo sigo teniendo y es mi coche de diario. Fue justo mi primer coche que empecé a preparar a los 19 años. Era un Polo 9N3 azul, cinco puertas y la preparación más extrema que le hice fue cuando le puse a las llantas de Corvette y interior S-Line de Audi A3, volante achatado, bueno, se me fue la olla y bueno, pues a partir de ahí empecé a estancear todo lo que se venía para casa. El siguiente coche fue un Polo 6N de color marrón, pues eso, igual se me fue a la olla, BBC RS, pintado entero, techo solar de lupo eléctrico, interior de 6N2, para golpes trasero alisado, delantero también, portón americano, bueno, una locura de Polo que se me fue la mano que vamos. Luego el siguiente tuve un caja 2 GTI con suspensión neumática y lift, BBS RS pulidas a espejo, Recaro, bueno, igual, otro canteo que, pues eso. Y el siguiente pues está aquí, este es el otro que tengo preparado, tengo otros tres coches más, pero bueno, este es uno de los más gordos que tengo. Pues lo que tenemos aquí es un Polo 9N3 del año 2005, sí, 2005 es, lo compré en el 2016 y es un 1900 TDI 100 caballos. Lo compré de chapa, estaba hecho polvo totalmente y fue mi daily durante seis meses hasta que ya, pues eso, se me fue la olla y ahí tenéis dos años de trabajo porque el coche se desmontó entero. Pues como he dicho es un Polo 9N3, 1900 TDI, 100 caballos originalmente, tiene una Stage 1 hecha en Bagespeed, ronda los 130, tiene la caja de admisión del Ibiza Cupra TDI 160 y lo siguiente va a ser la Don Pipe y demás. Luego de carrocería tiene el paragolpes delantero del Cap, que es una edición que salió en Alemania, del GTI también, muy rara de ver. Para golpe delantero está alisado, porque hay un porta matrículas y está alisado. La rejilla de arriba es de una edición del Blue Emotion, del Polo también. Los faros delanteros son modificados, no hay ningún Polo con lupas y este pues es faro full black con lupas. Luego taloneas originales de Polo GTI pintadas porque vienen texturadas, están pintadas enteras. Paragolpes traseros japonés, con añadido trasero Blue Emotion también y alerón trasero original de Polo GTI. Luego lleva suspensión neumática e-lift con controladora V2 y de llantas pues una PBS RF originales en 7,5 x 17 ET28 con neumático 185 x 35 x 17. Luego las llantas están customizadas, las tuercas son en aluminio y las tapas también, o sea que son de plástico y como veis están pulidas enteras y si la ponen de plástico pues es imposible pulir. Está pintado en un color original de Audi, del Audi Q2. El coche se desmontó por completo, o sea no se quedó sin lunas ni sin nada, entonces está entero hasta interiores, menos vano, completo de color amarillo, se hizo en el taller de Iván, del chico que salió con el Audi A3. Dos años de trabajo y bueno, la parte interior está completamente, bueno completo, falta alguna cosilla pero tiene techo, montantes, volante y maletero tapizado en alcántara. El volante es de Sirocco, tiene el pomo original del Polo GTI, fue del Polo GTI, baque recaro de Corso PC, modificados para el Polo, cinturones delanteros de Polo GTI, ruletas del climatizador en aluminio, lleva una pantalla alpine con CarPlay y con toda la hostia para tener ahí todas las comodidades. Lleva equipo de música también, lleva una vía separada Hertz y un subwoofer kicker, lleva una jaula antivuelco desmontable porque está homologado para calle, entonces para homologarlo hace falta tenerlo desmontable, marcador en millas, pedales de Audi TT, reposapiés, un montón de cosas tiene, o sea, es un coche completo. El maletero, pues bueno, como veis está tapizado en alcántara, tiene calderín alcalde, Airleaf, con dos compresores BI, con sus Hardline en aluminio, el subwoofer kicker y va también toda la parte de abajo iluminada. Pues el coche se terminó en julio del 2019, bueno, se terminó como todos sabemos, esto no se termina nunca. El primer evento que fue fue la Duke Fiction de este año, se llevó top allí el coche. El siguiente evento fue a la Low Diamond, también fue top 3 el coche, y el siguiente fue a la Die Low, que la verdad que fue aquello brutal. Y de momento pues le vamos a dar un parón porque estamos haciendo modificaciones y ya pues para el 2020 pues empezaremos yo creo que otra vez con la Duke Fiction. Para 2020 pues me gustaría ya empezar a tapizar lo que es asientos, paneles de puertas, fuelles y demás. Hacer las llantas más anchas, delanteras y traseras pasarlas a 9, me gustaría. Freno delantero de caja 4R32 en 335 y caídas traseras en 3 grados y medio seguramente que vaya. Bien, tengo un alerón de Polo Blue Emotion, que es un alerón completo, que es todo el portón completo y ya el portón viene, esos son detalles, el tirador viene sin cerradura, este viene ciego, entonces bueno, también será otro plan para el 2020 y luego todos los plásticos de dentro, me gustaría empezar con el carbón y negro brillo, intentar ahí combinar un poquito y de momento poco más, hasta que ya me caliente y ya empiezo a hacer aquí un show car y empiezo a hacer el vano clean y tal, pero bueno, eso ya veremos como me caliento este año. Pues el uso que le hago al coche exclusivamente, bueno, entre comillas es para eventos, le saco algún fin de semana pues para darme una vuelta y demás, pero no es mi coche principal porque yo tengo el otro Polo para ir a trabajar, entonces pues el uso que le puedo dar. Pues me decanté más por el estance porque como ya dije, empecé con las maquetas y desde siempre me ha gustado el estilo alemán, digamos, y es un estilo que para mí es algo más sencillo y más elegante a la vez. Yo a mí correr con el coche no me gusta, entonces me gusta más pasearlo, exhibirlo y que la gente lo disfrute. Yo como digo, yo respeto todos los estilos y demás, pero a mí lo que me gusta es este estilo, sí que a lo mejor parece un pisapapeles, pero bueno, yo lo disfruto así, veo mis colegas y demás y bueno. Bueno, anécdotas con el coche, alguna he tenido, a ver, tampoco sale mucho a la calle, pero sí es verdad que cuando te lo llevas, por ejemplo, al gimnasio o te lo llevas al centro comercial, lo que sea, siempre te encuentras un corro de gente alrededor de él, haciéndose fotos, te preguntan qué coche es, porque claro, al estar todos modificados, no sé si es un Polo o si es un Golf, entonces bueno, pues la gente la verdad que les gusta verlo, te hacen preguntas, te lo ven, gente que tiene el mismo coche dice joder, se quedan flipados y bueno, la verdad que mola tener un coche de estos porque al final, pues lo que digo, lo enseña, la gente lo disfruta y... Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, así que nada tío, Flo, muchísimas gracias, gracias a ti, también dar las gracias a Bujita, que nos ha permitido grabar aquí, que os dejaremos su Instagram para que echéis un vistazo si queréis hacer alguna reparación, lo que sea, gente de fiar, así que nada, como siempre, darle like al vídeo, suscribiros si no estáis suscritos y si estáis suscritos, darle a la campanita, para que cada vez que subamos un vídeo, lo tengáis ahí, podéis comentar, siempre buenos comentarios, por favor, así que lo he dicho, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. Chau!